Música Khushiyan hi khushiyan ho, sáman me jis ke Khushiyan hi khushiyan ho, sáman me jis ke Tiyo na khushiyan se, wo dīwa na ho jaye Música Khushiyan hi khushiyan ho, sáman me jis ke Tiyo na khushiyan se, wo dīwa na ho jaye Música Tiyo na khushiyan ho, sáman me jis ke Tum joh kohou to, mehvil se quehde Tum joh kohou to, mehvil se quehde Pal phar meh, mashudur hafsa na ho jaye Chushiyan hi khushiyan ho, sáman me jis ke ¿Por qué no se ha disfrutado? 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 ¿Por qué no se ha disfrutado?